Hola, ¿todo bien? Te encuentras en la categoría de personas que tienen un poco más de peso para perder, de aproximadamente 15, 20, 30 o incluso 50 kilos. Tienes un exceso de grasa corporal, lo que significa que tienes mucha grasa cubriendo tu cuerpo. Probablemente parece que le gusta acumularse en las áreas más incómodas, como en la región del vientre, en los muslos y en la espalda. ¿Quieres verte delgada y definida? Es un objetivo alcanzable. Créelo o no, puedes lograrlo. Deshazte de eso que te incomoda y comienza ahora mismo. Entonces, quédate conmigo por unos minutos, porque al final de este video aprenderás los 5 pilares simples que puedes comenzar a hacer hoy mismo, lo que hará mucho más fácil decir adiós al cuerpo con esa apariencia flácida, fuera de forma, y dar la bienvenida a tu nuevo cuerpo delgado y definido. Además, te enseñaré cómo lograrlo sin sentir hambre, sin tener que ir al gimnasio y reduciendo significativamente la cantidad de ejercicio que realizas. Después de ayudar a miles de mujeres a eliminar esa capa extra de grasa no deseada y reemplazarla por algo de lo que se sienten orgullosas, comencé a notar algunos patrones en los mensajes y los mensajes directos que recibía. Cada vez eran cosas como, no importa cuánto reduzco la comida, no importa, nunca pierdo peso. Me siento hambriento la mitad del tiempo, pero no veo cambios físicos en mi cuerpo. Escucho cosas como, al empezar una dieta, perdí kilos en la balanza, pero al volver a comer normalmente, los recuperé todos e incluso gané más peso. Sobre el ejercicio físico, estoy confundida sobre los ejercicios adecuados para mí. No quiero levantar pesas porque no quiero ponerme muy musculosa, y cuando hago ejercicio cardiovascular de manera consistente, incluso pierdo uno o dos kilos, pero tan pronto como dejo de hacerlo, el peso vuelve. Si ganara un centavo cada vez que escucho esta historia, sería una mujer muy rica. En realidad, he escuchado historias de mujeres que dicen que comen ensalada de tres a cuatro veces al día, durante semanas seguidas, y luego salen en bicicleta por el vecindario o corren una hora todas las noches, pero nunca logran perder peso a largo plazo. Y no hay nada más frustrante, más desalentador que estar en este ciclo de dieta que te deja hambrienta, muchos ejercicios interminables y nunca acercarte a los resultados que te gusta ver. Pero no tiene que ser así. En realidad, al final de este video, te garantizo que nunca más será así para ti. Sin embargo, tendrás que hacer los cambios simples que te sugiero aquí. Espero que esta información que estoy a punto de darte te ayude a darte cuenta de que no es tu culpa y nunca lo has sido. Y lo más importante es que con solo unos pocos cambios pequeños puedes solucionar este problema y comenzar a ver un progreso rápido y consistente tanto en tu cuerpo como en la balanza. Como la mayoría de las mujeres que luchan por sentirse seguras en su propia piel, probablemente estabas perdiendo la esperanza de que tu cuerpo quemara grasa, ¿verdad? Esto solo resultaba en que comieras más y más compulsivamente y recuperaras todo el peso que habías perdido cada vez. O tal vez te han convencido de que tendrás que pasar horas y horas haciendo actividad física por el resto de tu vida. Lo que duró una semana o dos semanas, ok, pero nadie tiene tanto tiempo o ganas de estar corriendo o pedaleando siempre en el mismo lugar todos los días, solo para terminar decepcionado con la falta de resultados que ves a partir de eso, incluso después de todo ese esfuerzo. Y también puedes haber sido convencida de probar todas las píldoras y líquidos milagrosos para quemar grasa, que terminaron haciéndote perder cientos de reales sin obtener los resultados que realmente querías. Créeme, recibo miles de mensajes y directos de mujeres como tú, que también fueron engañadas pensando que estas soluciones iban a funcionar y ahora se sienten deprimidas y confundidas. Ellas solo querían reducir el número en la balanza y mantenerlo siempre para sentirse orgullosas de su apariencia en el espejo. Uno no se merece esto y es muy frustrante si te preguntas por qué, no importa lo que intentes, aún no ves resultados. Es simplemente desmotivador, por lo tanto, si esto suena como tú, vamos a detenernos con esto. Vamos a ponerte ahora en el camino correcto, ya. Y oye, vas a querer anotar esto, porque estoy a punto de compartir algunas cosas contigo, que si comienzas a hacer hoy, te garantizo que verás un cambio drástico en la balanza y en el espejo. Son realmente muy efectivos y puedes considerarte afortunada, porque tu tipo de cuerpo y tu objetivo para la pérdida de peso son de los más fáciles. Permíteme presentarme. Soy Mariana Menberg y ya estuve en tu situación. Antes, no disfrutaba ir a la playa ni usar bikini ni vestirme de forma distinta debido a la vergüenza que sentía por mi cuerpo actual. Recuerdo hasta hoy que envidiaba a esas mujeres madrinas, bonitas, con vientres planos. Por cierto, yo pensaba que el mundo era injusto, porque tenía unas amigas que comían lo mismo que yo y tenían un cuerpo hermoso. Aunque me mataba con la dieta, muriendo de hambre, seguía floja y gordita. Ahí, a menudo durante la semana, yo me quedaba quieta. Y durante el fin de semana, debido a una comida, recuperaba todo lo que había perdido. No necesito decirte lo complicado y frustrante que era todo esto y cómo afectaba mucho mi autoestima. En resumen, lo que me hizo cambiar fue el resultado de mi padre. 27 kilos menos en tres meses. Kilos en tres meses. Y eso me dejó muy emocionada, porque si mi padre, que toda su vida había luchado con la balanza, logró perder, yo también podía perder. Entonces fue ahí donde empecé a seguir el sistema que mi padre estaba haciendo y perdí ocho kilos en dos meses. Sin hambre, llena de energía y por primera vez en mi vida, disfrutaba de hacer dieta. Comencé a usar camisetas sin mangas, lo cual odiaba por mis brazos. Cambié mi guardarropa y empecé a sentirme bien. Hermosa. Me sentía poderosa, ¿sabes? Hermoso. Por cierto, uno de los mejores días fue cuando una amiga de la universidad llegó y me preguntó qué había hecho para tener el vientre plano. Justo yo, que toda mi vida luché con la balanza, era gordita, me escondía detrás de la ropa. Y no fue solo ella, ¿no? Varias personas comenzaron a preguntarme qué había hecho y si podía ayudarlas también. Y esta experiencia cambió completamente mi vida. Cambió la forma en que me sentía y fue allí donde decidí que era eso lo que quería hacer por el resto de mi vida. Ayudar a las personas a transformar su propio cuerpo sin pasar por el sufrimiento que yo pasé. En los últimos 16 años he entrenado con excelentes entrenadores, médicos, nutricionistas y nutrólogos de Brasil y el extranjero. Realicé entrenamientos incluso con los médicos de la Universidad de California, UCLA. Durante este tiempo, mi equipo y yo hemos identificado los cinco pilares esenciales que debes cuidar para lograr el cuerpo que siempre has deseado. Y fue así como surgió el STC, el Sistema de Transformación Corporal, uno de los programas de adelgazamiento más grandes y reconocidos a nivel mundial. Actualmente ya hay más de 120 mil estudiantes en 44 naciones, quienes son miembros de nuestra comunidad y han obtenido resultados asombrosos. Yo también experimenté una segunda transformación después de que nació mi pequeño hijo Juan. Observa cómo se encontraba mi cuerpo con nueve meses de embarazo, una semana después del parto y ocho meses más tarde. Para que aprendas a perder peso, definir tu cuerpo y no volver a ganar peso, debes aprender a implementar e integrar estos cinco pilares fundamentales en tu vida diaria. El primer pilar es el modelo de alimentación. Basta de perderse a la hora de comer. Necesitas tener una dieta nutritiva, proteica, variada, para sentirte saciada y llena de energía sin pasar hambre. Entonces, sus comidas deben ser deliciosas. Además, debes aprender qué alimentos poner en tu cuerpo en el modo de quema y evitar los alimentos que ponen en el modo de almacenamiento. El segundo pilar es el coach, una persona que ya ha pasado por la transformación corporal y, por lo tanto, sabe exactamente cómo ayudarte. Con un mentor, alguien que te guía, te motiva y corrige, los cambios son más fáciles y sencillos. Tercer pilar es la actividad física, porque para estar saludable y definida necesitas entrenar. Tranquilo, no hace falta correr kilómetros ni pasar horas en el gimnasio. Además, no necesitas ir al gimnasio. Hay un tipo de entrenamiento que se hace en casa. Es uno de los mayores secretos que utilizan las modelos y actores de Hollywood para perder peso. Es el HIIT, entrenamiento intervalado de alta intensidad. Son entrenamientos cortos de aproximadamente 15 minutos que haces con el peso de tu propio cuerpo y aumentan tu metabolismo y la quema de grasa hasta 48 horas después de que dejaste de entrenar. El cuarto pilar es el grupo de apoyo, porque está comprobado que las personas en grupo tienen mucho más resultado que solas. Eres el promedio de las cinco personas con las que más convives y, si quieres cambiar e incorporar nuevos hábitos, es mucho más fácil cuando tienes el ejemplo de otras personas para seguir diariamente. Y el quinto pilar es la suplementación, porque nuestro cuerpo no sólo necesita calorías para vivir. Todos los días nuestro cuerpo necesita una variedad de nutrientes para funcionar bien, para tener buena salud y disposición. Los suplementos que uso me ayudan a reducir la ingesta de calorías sin perder nutrientes y aumentar el consumo de proteínas. La suplementación te ayudará a sentirte saciado, utilizar tu grasa corporal como fuente de energía y preservar e incluso aumentar tu masa muscular. Porque una cosa que definitivamente no querrás es perder peso y volverte vulnerable. ¿Estos cinco pilares te emocionaron? Tal vez te hayan dejado un poco confusa de cómo ponerlos en práctica. Entonces, me gustaría ayudarte a automatizar todo esto para que finalmente puedas deshacerte fácilmente de ese peso extra que has estado cargando durante años. Entonces, déjame presentarte el programa de la comunidad del STC. Es la solución completa para la pérdida de grasa y definición muscular, que te permitirá eliminar la grasa mientras logras un aspecto delgado y definido lo que deseas. Si siempre has querido tener un cuerpo del cual te sientas realmente orgulloso, pero no sabías cómo llegar allí y mantenerte, la comunidad de STC acaba de convertirse en tu nuevo medio. Aquí tienes un adelanto de lo que encontrarás. El modelo de alimentación que ofrecemos. Encontrarás una estrategia fácil de seguir paso a paso para la pérdida de grasa, sin pasar hambre, sin renunciar a los alimentos que te encantan y sin frustrarte por la falta de resultados en el espejo. Por lo tanto, no solo pierdes la cantidad de grasa que desees, sino que también la mantienes fácilmente con menos esfuerzo y sin complicaciones. Además de mostrarte cómo crear tu propia rutina de STC, también recibirás el seguimiento personalizado de un entrenador de mi equipo. El coach te ayudará a armar tu rutina alimentaria del STC. Te explicará todo sobre los suplementos que usamos, responderá tus preguntas y seguirá tu progreso durante el tiempo que estés en nuestra comunidad. A continuación, te presentamos un programa de entrenamiento cuidadosamente organizado para lograr la máxima pérdida de grasa y tonificación muscular de manera efectiva. Y sé que no quieres tener esa apariencia súper musculosa, por eso este programa fue creado con la intención de quemar grasa y ayudarte a obtener una figura definida. Quieres quemar grasa y tonificar piernas, glúteos, brazos y abdomen en todas partes. Este plan de entrenamiento es ideal para ti, con ejercicios divertidos y cambiantes que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de forma efectiva. Además, tenemos el CardioFit, donde te brindamos los mejores ejercicios de entrenamiento HIIT para la pérdida de grasa. Esto es todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos. Puedes hacerlo en la comodidad de tu propia casa. Sabes que muchas veces escucho hablar de mujeres que no logran el cuerpo de sus sueños porque se sienten intimidadas por el gimnasio o porque no tienen acceso a un gimnasio o a veces no tienen tiempo para ir al gimnasio debido a una agenda ocupada. Pero como dije, serán sesiones de unos 15.000 y estarás quemando grasa literalmente las 24 hours al día, los 7 días a la semana. Y la mejor parte es que no necesitas ni siquiera pisar una cinta de correr de nuevo si no quieres. También hemos incluido una guía de suplementos para la pérdida de grasa, que no solo te ayudará a evitar desperdiciar dinero en suplementos que no funcionan, sino que también te mostrará cuáles realmente te ayudarán en tu progreso. La gente suele creer que necesita muchos suplementos para quemar grasa y desarrollar músculo. Te convertirás en una máquina de quemar grasa tan pronto como comiences a seguir el protocolo del STC, hacer entrenamiento HIIT y usar nuestros suplementos. También estarás en nuestro grupo de soporte de WhatsApp con otros estudiantes y entrenadores de STC. En este grupo, a diario, tendrás recetas, entrenamientos, trucos y estrategias para mantenerte enfocada y motivada en tu transformación. Dado todo lo incluido, es probable que pienses que este programa será costoso. Pero no lo es, porque aquí en STC creemos que cualquier persona que quiera ponerse en forma debe poder hacerlo. Por lo tanto, no te preocupes por el precio. Vamos a llegar allí en un ratito, pero primero necesito que entiendas algo. Obtienes nuestro programa y todo lo mencionado. Cambiar tu dieta es necesario. Deseas ideas y ejemplos de comidas. Esto lo comprendes y lo necesitas. Pero sé que hacer dieta puede ser un verdadero dolor de cabeza y por eso quiero hacerlo lo más fácil posible para ti. Entonces voy a incluir nuestro portal de recetas para quemar grasa. Son más de 200 deliciosas recetas, desayuno, almuerzo, cena y meriendas garantizadas que van a complacer tu paladar. Allí tendrás la lista de compras, las instrucciones simples de cómo hacer las recetas más deliciosas y saludables que hayas probado. Porque quiero asegurarme de que amarás la comida que vas a comer, ya que si no es así, te rendirás sin dudarlo. Entonces no solo son comidas deliciosas, sino que el portal también explica exactamente cómo cocinarlas, el tamaño de las porciones, la cantidad de macronutrientes, calorías y proteínas que tienen cada una de ellas. Este portal cuesta 97 dólares, pero para ti es gratis. Recibirás nuestro módulo de entrenamiento hipopresivo. La parte del cuerpo que más molesta a las alumnas del STC es el vientre. Principalmente para aquellas alumnas que tuvieron la gestación, sufren de diástasis, estómago alto o dilatado. Pensando en estas alumnas, desarrollamos un módulo de STC llamado método hipopresivo, también conocido como barriga negativa. Mira los beneficios de este tipo de actividad. Es una técnica utilizada para tratar la diástasis, reduce la circunferencia abdominal, afina la cintura, trata y previene la incontinencia urinaria, mejora la postura, mejora el funcionamiento del intestino y también mejora el rendimiento sexual. Si quieres alguno de estos beneficios, el método hipopresivo puede ser tu solución. El método hipopresivo se basa en la respiración, implica el reposicionamiento de los órganos y la firmeza de esta región del cuerpo hasta el suelo pélvico. El valor del método hipopresivo es de 147 dólares, pero para ti que ingrese hoy a la comunidad de STC es totalmente gratuito. Ya que estoy hablando de mujeres que logran el cuerpo de sus sueños, también quiero mencionar dos de nuestros programas más exitosos, el abdomen de grafeno y los glúteos máximos. Esto dará forma a tus piernas, glúteos y abdomen más rápido de lo que nunca imaginaste, haciéndote sentir más seguro de ti mismo que nunca. Si decides, por ejemplo, ir a la piscina o a la playa, usar un vestido bonito o unos jeans más ajustados, te sentirás maravillosa. Este sistema de entrenamiento de piernas, glúteos y abdomen es muy efectivo y ofrece resultados rápidos con entrenamientos para principiantes, intermedios y avanzados. Videos de cada ejercicio, explicaciones de la anatomía para tonificar músculos isquiotibiales, cuadriceps, glúteos. Este es un sistema que no se puede encontrar en ningún otro lugar, aparte de nuestra página, donde se vende por separado por 127 dólares, pero lo recibes gratis a unirte a nuestra comunidad. Ahora, todo este paquete cuesta 297 dólares al mes. Pero espera, como prometido, no va a ser tan caro. Te voy a dar un descuento del 50% y además voy a quitar un poquito más del precio. Para ingresar a la comunidad de STC y tener acceso a nuestro modelo de alimentación, al coach, los módulos de HIIT, el grupo de apoyo, la guía de suplementos, el portal de recetas, el método de compresión, el método de glúteos máximos y el método de abdomen de grafeno. Solo pagarás hoy 9 dólares por mes y 11 euros si vive en Europa, menos que una hamburguesa. Paga 9 dólares por mes para quedarte en la comunidad y recibir las clases de nuestras nutricionistas, educadores físicos, recetas en línea y entrenadores del STC mensualmente. Y en cualquier momento puedes dejar de pagar y salir de la comunidad y nosotros seguimos siendo amigos. Si te sorprende pagar tan poco por tantas cosas, aún no he terminado. Porque tengo tanta confianza en nuestra comunidad y que tú si vas a alcanzar los resultados, te voy a dar una garantía de 30 días. Podrás probar todo nuestro programa y si no obtienes los resultados que esperas, no tendrás que pagar nada. Para acceder a nuestra comunidad y todo lo que incluye, simplemente tienes que hacer clic en el botón debajo de este video para comenzar tu viaje de transformación corporal. Y también entienda que antes de partir de esta página, este precio promocional es válido solo para hoy. Si mañana vamos más caro, no podremos volver al precio de hoy. Ahora sé que este programa funciona y las miles de mujeres que han logrado resultados increíbles siguiendo nuestros pasos también lo saben. Si estás comprometida a eliminar el exceso de grasa corporal y tener el cuerpo del que realmente te sientas orgullosa, haz de hoy el día de tu cambio. Aprovecha la oferta especial, haz clic en el botón y comienza tu transformación corporal. Mi nombre es Pamela Gebauer, tengo 32 años y vivo aquí en Brasil. Yo conocí el STC, este programa maravilloso por Instagram y cambió por completo mi vida. En dos meses yo eliminé 11 kilos de grasa y en seis meses eliminé un total de 22. Y para qué decir que recuperé mi autoestima que la había perdido por completo, recuperé mi salud. Ahora conozco qué es lo que realmente es tener una calidad de vida y vivir muy bien sin dolores, sin enfermedades, a causa de no saber qué alimentarme y ya mantengo mi resultado por dos años. Si tú quieres hacer un programa que realmente funcione sin pasar hambre y tener resultados garantizados, ven con nosotros. Hola, mi nombre es Diana Santos, tengo 27 años y soy de Portugal. Hace algunos meses empecé mi transformación corporal y no solo eso, aquí en STC y cambió todo en mi vida. Básicamente estaba pasando por una situación emocional delicada, me desquitaba con la comida, engordé mucho, nada en mi armario me quedaba y entonces me di cuenta de que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando conocí al STC, confié en todo lo que mi entrenadora dijo y en tres meses logré perder 12 kilos, que era mi meta inicial. Pero después de darme cuenta de que realmente era posible, comencé a trabajar cada vez más para mejorar mi cuerpo. Ahora XS ya empieza así, fue de la escala de 8 a 80 del número más grande al número más pequeño de ropa. Básicamente ahora todo me queda bien y mi autoestima se ha renovado. Completamente una persona diferente, no solo transformada a nivel corporal, eso ustedes pueden ver en las fotografías, sino también a nivel de autoestima y salud. Mejoré significativamente mis análisis de salud, mejoré mi problema de estómago y estoy muy contento. Mega aconsejo que conozcan el STC porque va a transformar su vida también. Hola chicos, ¿cómo están? Cuando llegué aquí en STC pesaba 107 kilos, a punto de someterme a una cirugía bariátrica, que hoy sé que, al igual que todas las otras dietas que hice en mi vida, probablemente volvería a engordar porque no habría cambiado mi mente y mi estilo de vida como STC me hizo cambiar. Yo solía pesar 107 kilos y ahora peso 60 kilos. He perdido 47 kilos de una manera placentera, disfrutando de comida deliciosa. No me sometí a una cirugía, no me quité la piel, solo hice el STC como debe hacerse. Imagina tú que yo no me ponía un bikini, no iba a una playa, no me sentía bien en ningún lugar. Las ropas, ya sabemos, son esas ropas que nos eligen, ¿no? No tenemos el placer de ponerse la ropa que queremos. Tenía dolor en la rodilla, tenía dolor de espalda, tenía reflujo, tenía migraña y de todo eso me liberé. Transformé mi vida con el STC. Por eso te recomiendo mucho que también formes parte. Ven tú también.